Por las cosas de la edad, sin saber de mi verdad, te fuiste ayer, dejaste en mis brazos un amanecer. Ahora dicen por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir, que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora es muy tarde, si quieres volverme a ver. Inventame y darle como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Has de sentir lo que en mí te gustó. Inventame y obligaré a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Inventame.